Sanquilla ¿Cómo ha estado lloviando? Presentamos al señor Paninino Fulgo de la tierra y del trabajo de los hombres Que se convertirán en el cuerpo y la sangre del señor Presentamos aquí Canasta de frutas Y una troca de franja Vamos con luz a la iglesia Por tu sangre, oh señor Que los obispos y en paz Nos encaminen a ti Te lo pedimos Hoy en los señores Te lo pedimos A la familia de Dios Te lo pedimos Hoy en los señores Te lo pedimos Hoy en los señores Que los que sufren y lloran Hay un consuelo y tu amor Que los que andan perdidos En tu encuentro y un sin perdón Te lo pedimos Hoy en los señores Te lo pedimos Hoy en los señores Te lo pedimos Hoy en los señores Te lo pedimos Te lo pedimos Te lo pedimos Hoy en los señores Hoy en los señores Te lo pedimos Te lo pedimos que Dios quería llamar a su iglesia así después de haber congregado por el camino dispersos a la familia de Cristo esa misma familia los ahora en su veneración con una sola corona Padre Misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al manquete del Señor Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sancamero te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma no te puedo recibir ahora sacramentalmente pero ven a mi corazón espiritualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!